Y esta canción va para ti, donde quiera que estés, maravilloso. ¡Felicidades, el muertito! ¡En tu grupo! ¡Felicidades, el muertito! ¡Felicidades, el muertito! Y el saludo va para Julio César Neri, el Lunatic King, el que representa a los lunáticos, con sabor, con sabor, el que siempre me vive en New York. Llorando, apenas, pero aquí estoy, llorando por este amor, que se fue, para siempre. ¡Felicidades, el muertito! ¡Felicidades, el muertito! ¡Mi muertito! ¡Mi muertito se derrumbó! ¡Qué triste me siento hoy! ¡Felicidades, el muertito! ¡Como duele! Y se fue mi amor, se fue y me poteó mi corazón en dos. ¡Voy siento que mi vida ya se terminó! ¡Voy que estoy solo y triste con su adiós! ¡Esto sí es cumbia! Y lo demás Un abrazo de amor Se fue y me dio vacío el corazón Estoy a punto de morirme en el dolor Dios mío, dame fuerzas, por favor ¡Un felicidad es Lobito! ¿Y cómo lo goza? El sonido llamador De Noel Capul Y Giovanni Capulino En Queens, Nueva York Publicidades, el sonido Panchito USA, en Michigan Y escucha esto Miguel Ángel Ochoa El sonido Fish, en Delaware Y este es otro éxito más En la Boya Redox Publicidades, Lobito Apenas, pero aquí estoy Llorando por este amor Que se fue Para siempre Mi mundo se derrumbó De triste me siento hoy Este adiós Como duele El que siempre vive en New York Su querida partió mi corazón en dos Hoy siento que mi vida ya se terminó Porque estoy solo triste con su adiós Más grande amor Y esto sí es cumbia Y lo demás Es la mi corazón Estoy a punto de morir Me desbloqueo Publicidades, Lobito El que siempre vive en New York Gracias por ver el video.